La concentración caballista que organizaba la Asociación Cultural de la Veracruz... ...a través de su peña, la Herradura y la colaboración de la Peña Caballista... ...de la Hermandad de la Virgen de la Fuenzante y del Ayuntamiento de Coín... ...se pudo celebrar ayer como estaba previsto ya que el tiempo acompañó. En esta décimo tercera convocatoria, unos 200 aficionados al caballo... ...disfrutaron de los actos organizados. El día comenzó con el tradicional recorrido por las calles del centro del municipio... ...para concluir la jornada en el Parque Periurbano... ...con un almuerzo de convivencia, entre otras actividades. Esto tiene mucho trabajo, tenemos que agradecer la colaboración... ...de la Peña Caballista de la Herradura, amigos del Enganche... ...y sobre todo del Ayuntamiento y de todos los hermanos de la Hermandad... ...que están colaborando como veis aquí en la barra... ...que yo siempre seré la mejor imagen que va a salir... ...pero que esto tiene un gran esfuerzo de mucha gente que viene detrás... ...y que son gente joven que viene empujando para poner la Hermandad... ...en el sitio que se merece. Mucha gente pregunta porque es de los últimos eventos que se hace... ...durante el año aquí en Coín y se espera con la ansiedad. Aquí vienen caballistas de muchos sitios, de muchos pueblos... ...aquí tenemos unos compañeros que han llegado desde Alaurín... ...con sus coches de caballo... ...viene gente de Zalea, de Pizarra, de Málaga, de Fuenjirola". Además de servir para recaudar fondos para la Hermandad... ...y que pueda financiar sus actividades... ...esta concentración cumple varias funciones... ...como fomentar la afición por el mundo del caballo... ...o ser un momento de convivencia entre los vecinos. Es un día en el que hacemos una jornada de convivencia... ...la gente que está en el mundo del caballo, que le gusta este tema... ...pues es un día en el cual pues puede compartir ideas... ...de alguna manera también se da el pistoletazo, ¿no?... ...al sacar que el año que viene pues tendremos ya ahí... ...en el mes de abril... ...podemos también intercambiar opiniones, ¿no?... ...y en definitiva pues desde de lo que se trata... ...una jornada de convivencia con la Hermandad del Cristo del Perdón... ...y la Maracultura. Nosotros hoy lo que esperamos es que pasen un buen día... ...sobre todo los que han venido de fuera... ...que el recorrido que vayan a hacer pues lo haga... ...eh, bastante, que lo disfruten bastante... ...y sobre todo a los vecinos y vecinas que vengan a acompañarlos... ...pues que van a disfrutar también de los actos... ...que ellos van a llevar aquí a cabo. Numerosos aficionados al mundo del caballo... ...tanto de Coim como de otras localidades del Guadalhorce... ...y la Costa del Sol... ...se reunieron en este encuentro caballista... ...que cada año cuenta con una asistencia notable. Casi siempre voy en la cabeza con una de las banderas. Es también muy bonito por el tema de la convivencia... ...entre todos vosotros, ¿no? ...entre todos los amantes del caballo. Sí, vamos, yo me lo paso aquí muy bien todos los años... ...con los amigos, la familia y eso. O sea, haremos un día lo mejor que se pueda llevar y ya está. ¿Qué es lo que más te gusta de esta concentración? Los caballos. Los caballos, que vais todos unidos, ¿no? Sí. La expectativa que tenemos de ser un día bueno y bonito... ...con la compañía de todos los caballistas de Coim... ...de gente de fuera... ...y de todos los que vengan a acompañarnos. Es un evento que ya tienen los caballistas en el calendario marcado, ¿no? Sí, ya se lleva haciendo unos pocos de años... ...y esperemos que se siga haciendo muchos años más. ¡Gracias! 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 ...